Recuerdo las últimas palabras de mi abuelo Arturo Aguirre. Recuerdo que entré allí en un lugar que no a muchos nos gusta ir, un hospital. Estaba él en la cama del hospital, estaba padeciendo de un cáncer en el páncreas ya terminal, a punto de morir. Cada uno estaba entrando y es en esos episodios donde él estaba profiriendo, estaba compartiendo esas últimas palabras a cada uno de los integrantes de la familia. Son momentos que nunca se nos olvidan. Yo era un niño de unos nueve años de edad, entré y como había visto a mi abuelo todos los fines de semana o ocasionalmente lo veía también fuerte, un hombre fuerte, rudo, así de campo. En esos momentos estaba flaco y yacía allí en esa cama. Me tomó con la última fuerza que le quedaba, con sus manos grandes y me decía, Rolando, quiero que sepas esto. Tú tienes que ser valiente en la vida. Uno tiene que ser valiente en la vida. La valentía es muy importante. Vaya que esas palabras han resonado, han hecho cabida en mi corazón y vaya que las he tenido que practicar en mi vida diaria. Aunque era un niño, aún recuerdo esas palabras. Si algo necesitamos en esta vida es la valentía. Pero qué pasa cuando parece que nuestra valentía se desvanece? Qué pasa cuando en vez de ser fuertes parece que somos más y más débiles? Qué pasa cuando estamos preocupados y cuando parece que el valor se ha perdido? Bueno, el día de hoy, ¿de dónde sacamos nuestras fuerzas? El día de hoy el Señor nos va a hablar a través de esta narrativa bíblica en el libro de Daniel. Hemos estado estudiando la historia de Daniel en las últimas semanas y vamos a ver el día de hoy en nuestra serie de sermones titulada Viviendo en un nuevo normal. Vamos a estar hablando del valor en el nuevo normal. ¿De dónde tomamos el valor? ¿De dónde provienen nuestras fuerzas? ¿Y cómo Dios nos provee ese valor? Daniel era un hombre que poseía una fe constante y consistente. Daniel había sido aquel personaje funcionario público quien había servido en diferentes imperios y bajo diferentes mandatos, bajo diferentes reyes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Desde Daniel capítulo 1, versículo 8, vemos la premisa donde Daniel había dispuesto, había propuesto en su corazón no contaminarse y había propuesto servirle al Señor y él se mantuvo fiel a Dios. La palabra fiel vimos la semana pasada que el éxito en la vida de Daniel se resumía en la fidelidad y esa fidelidad va conectada con la valentía. Y el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Hoy lo encontramos en una prueba de su fe. Una vez más, Daniel fue probado en su fe. Y aquí hay un principio para la vida cristiana. Es inevitable y parte de la formación de Dios para nosotros el que nuestra fe sea probada. Si tú piensas que no vas a pasar por prueba, vas a pasar por prueba. Porque la prueba es parte del propósito de Dios para nosotros. Nuestra fe es probada para tratar con nuestro carácter, para que podamos crecer espiritualmente y para enseñarnos lecciones de las cuales podemos aprender mucho y de las cuales no pudiésemos haberlas aprendido de otra manera si no hubiésemos pasado por esa prueba. La semana pasada notamos que Daniel supo enfrentar la oposición de todos los líderes del imperio a punta de la oración. Vimos que la punta de lanza de una vida que tiene el avivamiento es la oración. Y gracias por habernos sintonizado el miércoles pasado en la oración. Necesitamos orar cada vez más y más. El edicto que había firmado Darío era ridículo. ¿Recuerdan? Tendrían que adorarle. Tendrían que orarle a él por 30 días exclusivamente. Algo ridículo este edicto. Pero llenaba su ego y cuando selló este edicto entonces todo el imperio tenía que adorarle y orar solamente a Darío. Resulta, pasa y acontece que Daniel no lo hizo. Daniel que hizo, abrió su ventana y oró tres veces al día como lo hacía usualmente. Y esto causó que aquellos que tramaron esta caída para Daniel fueran a acusarlo. Este es el principio también. Cuando ves que las cosas van mal, simplemente adora al Señor. Daniel no varió su costumbre de orar a su Dios, sino que con las ventanas abiertas oraba al Señor tres veces al día. Aunque sus enemigos estuvieran asediándolo, aunque lo estuvieran criticando, él se mantuvo firme en sus convicciones de orar a Dios. Este edicto había sido sellado y no podía ser revocado. El resultado de su devoción lo vemos en los versículos que siguen del capítulo 6. ¿Qué tipo de fe se necesita para enfrentar con valor la vida cristiana? Hemos dicho que es una fe constante, pero es una fe constante que enfrenta los desafíos. Es una fe que enfrenta los desafíos. Versículos 12 al 17 lo vamos a estar desglosando. Nuestra fe nos ayuda a enfrentar los desafíos que tengamos. Y ese tipo de fe sobrepasa las acusaciones personales. Hubo acusaciones personales en referencia al carácter, hacia la persona de Daniel. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 dice, De manera que fueron directamente al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Esa es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces, versículo 13, le dijeron al rey, presten atención, dice, Ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, que ya llevaba muchos años en cautiverio, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios, con D mayúscula, tres veces al día. Por ahí dicen que la valentía entra cuando en una batalla no estás seguro que la puedes ganar. Cuando los enemigos de Daniel lo vieron orar ante el Señor, llevaron su acusación ante el rey. Acusaron a Daniel y le exigieron al rey que honrara la ley que él había promulgado en la tierra. Sus enemigos tenían la razón. Daniel era culpable de violar su tonta ley. Incluso el rey reconoció lo tonto que había sido. Lamentó firmar esa ley y trabajó todo el día para encontrar una escapatoria para Daniel. El hecho es que Daniel violó esa ley del rey. Pero Daniel no violó la ley del Señor. Daniel hizo lo que el Señor le ordenó. Incluso cuando contradecía lo que el gobierno exigía. Podríamos enfrentar ese mismo dilema el día de hoy. Romanos capítulo 13 nos enseña a obedecer a los gobernantes de la tierra y a sus leyes. Pero cuando sus leyes contradicen la ley de Dios, debemos hacer lo que Dios nos dice. Independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, las leyes que van en contra de los principios morales establecidos por la palabra de Dios, no lo debemos seguir. Hay algunas leyes así. Cierro paréntesis. Daniel no se añadió a la montonera, al montón. No siguió esa ley. Él siguió la ley de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es un versículo que me aprendí desde chico y resuena aquí. El seguir la ley de Dios. El seguir lo que dice la palabra de Dios. Daniel soñaba con la palabra de Dios. Daniel oraba la palabra de Dios. Daniel alababa con la palabra de Dios. Daniel yo me lo imagino levantando sus manos, alabando al Señor y glorificándole tres veces al día. Aunque sus acusadores, sus perseguidores estaban ahí al frente de él. Él se mantenía firme en el Señor. ¿Por qué? Porque Daniel sabía a quién le estaba sirviendo. Él estaba sobrepasando con su fe las acusaciones personales. Muchas veces nos van a acusar personalmente acerca de nuestra fe. Y debemos aprender de Daniel quien se mantuvo firme. Pero este tipo de fe, que también fue probada, sobrepasó la prueba constante. No era una prueba temporal. Fue una prueba constante en la vida de Daniel. Si nos damos cuenta, ya era una persona de edad. Ya había servido a tres reyes, por lo menos, en dos imperios diferentes. Daniel se mantuvo firme. Era una prueba constante. Versículo 14 y versículo 15, no lo dicen. Dice, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. El rey trató de buscar la manera de salvar a Daniel. Estos tremendos vinieron y lo acusaron ante el rey. El rey entonces buscó la manera durante el día. Él sabía que esto había sido una trama de los que estaban oponiéndose a Daniel, a la integridad, a la excelencia del servicio de Daniel, que era una trampa y el rey mismo había caído en dicha trampa, pero ahora no podía revocar su mandato. Entonces, él busca la manera, está inquieto todo el día, está pensando cómo sacaría a Daniel, cómo lo libraré de esto. Yo me imagino que fue a buscar si había algo que pudiese hacer como rey, pero se dio cuenta que no. Quizá pensó de que aquellos que estaban acusando a Daniel no iban a regresar y quizá iba a posponer el castigo y mientras posponía el castigo podía hacer algo. Yo creo que el rey trató todas las formas, maneras y pensó en qué hacer. Sin embargo, los oponentes vinieron y le recordaron al rey de su edicto. ¿Y qué hace el rey? El rey se lamenta, se lamenta de los que conspiraron de que haya caído en esta trama, en esta situación y él sabe que la bendición de Dios está sobre Daniel y lo quiere salvar de alguna manera. Sin embargo, Daniel se sobrepuso a esa prueba constante. Yo sé que el día de hoy tú y yo estamos siendo probados constantemente. En alguna área de tu vida tú estás siendo probado o probada. Y el Señor te dice hoy, yo estoy contigo así como lo estuve con Daniel. Yo te doy fuerzas, yo te esfuerzo, yo soy quien te voy a librar. Aunque te acusen, aunque estén en contra tuya, yo estoy alrededor tuyo como poderoso gigante. Lo segundo que vemos de esta fe es algo hermoso. Sigamos desglosando este pasaje bíblico. Estoy animado el día de hoy. Siempre estoy animado, pero el día de hoy yo no sé, como que me levanté más animado. Vine a grabar y estoy imaginándome las caras de ustedes. Estoy aquí nada más al frente de una cámara, si usted lo sabe. Por si no se ha dado cuenta, las bancas están vacías. Ya me aburro de estar aquí solo. Y yo me imagino las caras de ustedes diciendo amén, aleluya, levantando la mano. Aquel que está prestando atención o el que no está prestando atención. Me estoy imaginando cómo está llegando la palabra de Dios y nos está ministrando como un bálsamo, como un rocío en la mañana el día de hoy acerca de esta fe consistente. Lo segundo que vemos es la fe consistente es probada en su obediencia. Si hay algo que es probado en nuestra vida cristiana es nuestra obediencia. Dios quiere nuestra obediencia más que cualquier otra cosa. El Señor lo dice claramente en primero de Samuel 15, 22. Dice, pero Samuel respondió. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Si hay algo que va a ser probado en nuestra vida es nuestra obediencia. El Señor nos prueba en nuestra obediencia. Y si hay algo que le da agrado al Señor, que honra al Señor, que glorifica al Señor, que le da alabanza al Señor, es nuestra obediencia. O sea, usted y yo podemos cantar, hemos cantado el día de hoy, nos hemos regocijado con el grupo de alabanza, pero podemos cantar y todo. Y al salir, si somos desobedientes, entonces esa alabanza no valió para nada. Es lo que está diciendo aquí el profeta, inspirado por Dios y la palabra de Dios que nos habla el día de hoy a nosotros. Dios quiere que seamos obedientes. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Bueno, sobrepasando las circunstancias más difíciles. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, podemos ser obedientes. Aún cuando está nuestra fe a prueba, aún en lo más difícil de nuestra vida, versículos 16 y 17, miremos con atención, leamos lo que dice la narrativa bíblica. Dice, entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, yo lo subrayé aquí, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, coma, te rescate. Que tu Dios, con D mayúscula, a quien sirves fielmente, acuérdese que la palabra fiel está relacionada con fidelidad. Aquel Dios al cual le tienes fe, te libre, te rescate, te redima de esta situación. Entonces, Daniel fue llevado y arrojado al foso de los leones. Esta historia bíblica me la sé desde pequeño. En la escuela dominical nos ponían la página con Daniel en el foso de los leones. Muchas veces yo me imaginaba a Daniel que era joven cuando lo echaron al foso de los leones. Pero Daniel ya estaba entrado en edad. Daniel ya tenía unos 80 años de edad, dependiendo al historiador que lea o al comentarista. No tenía menos de 80 años. Imagínate, Daniel ya había servido a diferentes imperios y Daniel está echado en el foso de los leones. Pero yo creo que Daniel estaba confiado en el Señor. Nadie quien hubo o quien había entrado a la guarida de los leones había salido ileso. Si lees los anales de la historia de los persos, de los medos, ellos tenían esa práctica. Echaban a los leones, a aquellos que tenían ese juicio para la muerte. Habían diferentes penas de muerte. Esta era una pena de muerte. Esta era una paga por la pena de la muerte que había sido pronunciada a través del edicto de aquel que no estuviera alabando y glorificando a Darío. Imagínense, ahora, Daniel va hacia la muerte. Está en la condena. Ya la gente lo ve muerto. La condena mayor eran estos leones. A los ojos de todos, Daniel era un hombre muerto. El versículo 16 indica que el rey al menos tenía confianza en Daniel y en el Dios de Daniel. Él creía, por lo menos un poco, que el Dios a quien servía Daniel lo cuidaría de los leones. Deberíamos vivir ese tipo de vida que toca a las personas que viven alrededor nuestro. Hasta el mismo rey, hasta el mismo rey sabía que Daniel le servía a un Dios poderoso. El mismo rey había escuchado cómo Daniel había servido al imperio de Nabucodonosor, de Belsasar. El mismo rey sabía cómo Daniel había enfrentado oposición, cómo era un hombre íntegro. Y él sabía que el Dios de Daniel era rey de reyes y señor de señores, que lo podía liberar y que lo podía sacar de allí, del horno, ¿verdad? Del foso donde estuviese, el Señor estaba con él. Bueno, vemos aquí lo que la palabra de Dios nos dice, que él sobrepasó ese tipo de circunstancia más difícil en su vida. ¿Qué hace ese tipo de fe? ¿Qué circunstancia estás pasando el día de hoy? Bueno, ese tipo de fe también nos ayuda a sobrepasar el temor a la muerte. Versículo 17 dice, No habiendo otra cosa que hacer, el rey mandó a que se arrojase a Daniel en el foso de los leones. Y lo que se hacía era poner una piedra y poner el sello real, es decir, aquí nadie lo puede abrir y como si fuera poco, todos los que eran nobles, todos los que estaban en el mandato, los que tenían autoridad, también sellaron esa piedra. Como quien dice, este es el edicto que hemos hecho y lo hacemos valer porque somos un imperio fuerte. Recordemos que el imperio había ganado otra vez fuerza. Recordemos que Daniel fue uno de los que el Señor usó aún para bendecir a un pueblo, a un imperio pagano. El Señor usó a Daniel. Él pasó por diferentes fases en el imperio. Cuando cayó el imperio, cuando el imperio fue conquistado otra vez. Y ahora en estos momentos el imperio estaba un poquito mejor que en los tiempos de Belsasá. Se acuerda del juicio de Dios. Y en esos momentos el Señor llegó a la vida de Daniel una vez más para protegerlo y para levantarlo. El sello oficial del anillo del rey lo que decía era, no se puede revocar, ya no hay nada que hacer, hay una sentencia de muerte. Lo podemos usar como una tipología en nuestra vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo estamos destinados a ir al foso de los leones. Tú y yo no tenemos una vida sin Cristo. Tú y yo no tenemos esperanza. Tú y yo no tenemos ningún tipo de vida aparte de Jesús. Y es a través de Jesús que podemos tener esa vida. Ahora bien, no es que queramos morir. Pero al creyente la muerte no le causa temor. Yo no quiero morir, les he dicho en otras ocasiones, yo quiero ver a mis nietos y si puedo hasta a mis bisnietos y a mis tataranietos, verdad, tataranietos. Lo que el Señor me quiera dejar. Pero no tenemos que tenerle temor a la muerte. ¿Qué se le puede hacer a una persona que no tiene temor a la muerte? Nada lo he dicho. Nada. Daniel no le tenía temor a la muerte. Igual que Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y si es necesario del polvo me levantará. Yo creo que Daniel se recordaba de cómo Dios había sido fiel a su vida antes y lo sería en ese preciso momento. ¿Recordamos eso? El día de hoy recordamos que Dios está con nosotros. Recordamos que Dios nos puede sacar de allí, del foso de los leones. Que Él está en medio de nosotros cuando las cosas, cuando las tendencias, cuando el trabajo ya no está, cuando las relaciones se rompen, cuando las cosas no van de la manera que deben ir. Recordamos que Dios está con nosotros ahí en el foso de los leones. Es más, algo interesante es que vemos lo tercero, la fe consistente experimenta la victoria. Al tener ese tipo de fe, la victoria es inminente. Esto no se debe a nuestro poder o al tamaño de nuestra fe, se debe al Señor en el cual depositamos nuestra fe. La victoria la tenemos a través de Cristo. Y vemos un contraste del temor de Darío con la fe de Daniel. Del temor de Darío con la fe de Daniel. Versículo 18 al 23. Dice, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y yo creo que Daniel estaba ahí orando porque ya yo creo que le tocaba la oración en la mañana. Y le contestó y dijo, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Cuando arrojaron a Daniel al foso de los leones, Darío regresó a su palacio. Allí, rodeado de su riqueza, sus sirvientes y sus galas, pasa la noche con miedo, en vela. No pudo conciliar el sueño, no pudo dormir bien, su corazón estaba compujado, su corazón estaba lleno de resentimiento en contra de aquellos que le habían tirado esa partida, que habían tramado esa partida en contra de Daniel. Yo creo que él estaba inquieto y no pudo dormir, no quería entretenimiento, no quería comida. Dice que ayunó por algunas horas. Imagínate, el rey más fuerte de ese imperio estuvo inquieto porque sabía que había causado indirectamente una injusticia hacia Daniel, pero tenía allí la duda. Él sabía que algo iba a pasar con Daniel, él sabía que no era el fin de la historia, él sabía que había un poquito de esperanza, que había esa voz de esperanza del Dios de Daniel. Ese es el mismo Dios que tenemos tú y yo. Lucha con el sueño hasta el amanecer y de repente se levanta en la mañana y lo primero que hace es ir a ver a Daniel. Y la respuesta de Daniel desde el fondo del foso, del sonido más grande, más maravilloso que Daniel pudo proferir en aquella mañana, en respuesta al rey fue, oh rey, vive para siempre, era la manera como respondían al rey, de respeto, de reverencia, oh rey, vive para siempre, su autoridad es suprema. Mi Dios, con D mayúscula, envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones. Mi Dios, no tu Dios, mi Dios, dijo Daniel, no el Dios de los que me echaron aquí, mi Dios, un Dios personal. ¿Tienes un Dios personal o no tienes un Dios personal? Mi Dios me saca, mi Dios me libra, mi Dios es poderoso, mi Dios nos sana, mi Dios nos liberta, mi Dios nos levanta, mi Dios nos habla el día de hoy, el Dios viviente, el Dios rey de reyes, señor de señores, Dios de todos los dioses, mi Dios, tu Dios. Ese es el Dios que servimos el día de hoy. Mientras el primer edicto había prohibido orar a nadie más que al rey, el segundo edicto era reverenciar al Dios de Daniel en todo el reino. Si bien la verdadera adoración nunca puede ser asegurada por un decreto real, sí puede ser estimulada, provocada y promovida. Entonces, lo que el mandato del rey venía y la imputación de alabanza representaban la gloria a Dios y el juicio hacia las personas que enjuiciaron injustamente a Daniel. ¿Por qué? Nos damos cuenta que el Dios viviente, el Dios de Daniel, que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Yo creo que Darío había escuchado las palabras de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Capítulo 2, ¿verdad? Donde Nabucodonosor dijo, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Ahora, aún los reyes que habían precedido a Darío, habían reconocido, algunos de ellos, que el Dios de Daniel era el Dios real, era el único y sabio Dios. Y hoy, ese Dios sigue siendo fiel. Ese Dios sigue siendo nuestro Dios. El reconocimiento de Darío, del carácter sobrenatural de la liberación de Daniel, se revela en dos términos arameos empleados en el versículo 27 para describir la obra de Dios. Señales y maravillas, ataín, tataniín, ¿verdad? Implica una señal, un rayo de luz, una consecuencia, un milagro, una señal. La segunda palabra, temad, implica asombro, sorpresa, maravilla. Y por lo tanto, el rey quedó asombrado, maravillado del milagro de Dios. Tal milagro es completamente inaceptable para aquellos que no creían en el Dios de Daniel, pero es totalmente aceptable para este rey. De tal manera que él promulgó que todos los que estaban ahí tenían que adorar al rey, al rey de Daniel, al Dios de Daniel. Dios es un Dios de dioses. Daniel le atribuye la amable protección de Dios al hecho de que él era un hombre inocente. Daniel es sacado inmediatamente de la guarida de los leones y examinado, y no hay ningún rasguño en él. En el año 2011, tuve el privilegio de ir a Etiopía, en un viaje misionero con el ministerio de Buckner International, y estuvimos allí en Etiopía con algunos pastores, algunos líderes de educación. Fuimos a ver, en cierto sentido, cómo podernos aliar, cómo poder tener diálogo de desarrollo comunitario. Y tuvimos el privilegio de conocer al presidente en aquel entonces. Fuimos invitados al palacio, y entramos al palacio, conocimos al presidente, y de hecho el presidente me dijo que de dónde era, y le dije que era colombiano, y me habló un poco en español, dijo que hasta veía programas y novelas en español. Cierro paréntesis, interesante eso. Y después nos dieron un tour, ahí por el palacio en Etiopía, y al salir nos dimos cuenta que habían unas mascotas. Y las mascotas, ¿sabes cuáles eran las mascotas del presidente? Eran leones, son leones, tienen una jaula con leones, y son las mascoticas, son las mascotas del presidente. Cuando vi los leones, los vi allá lejitos, les tomé la fotico, como decimos los colombianos, y de distancia, porque rugían los leones. Estos leones, de los cuales habla la historia, eran entrenados, los dejaban morir de hambre. Así que cuando caía algún ser humano o cualquier animal, era totalmente despedazado, como una condena. El Dios poderoso, el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios tuyo y mío, nos puede sacar del foso de los leones. Vemos allí a Daniel y sus oponentes, y vemos a Daniel y su futuro también. Versículo 24 dice, Entonces el rey Darío dio órdenes que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas, wow, y con sus hijos, qué triste. Los leones saltaron sobre ellos, y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Estaban llenos de hambre. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua, en el mundo entero. Este es el mensaje en el mundo entero, que debe resonar el día de hoy. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente, y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido, y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. Los hombres que acusaron a Daniel falsamente fueron echados al foso de los leones, y no solamente ellos, sino su familia fue también echada allí. ¡Qué tristeza! El rey Darío estaba abrumado por lo que había sucedido, pero da un decreto de exaltar el nombre del Señor. Y es más, si vemos a Darío, está adorando al Señor. Está alabando al Señor. Está hasta orando al rey que vive por los siglos de los siglos. Al Dios único y verdadero. Al Dios todopoderoso. Ordena a que todos se inclinen ante el poderoso Dios de Daniel. La moraleja de la historia de Daniel es esta. Dios honra la fidelidad. Dios honra tu fidelidad. Mi fidelidad. Debido a que Daniel permaneció allí con el Señor en todo momento, pase lo que pase, enfrentase lo que enfrentase. Dios estaba con él. Podemos enfrentar tiempos de enfermedad, de tristeza, de angustia, de persecución, de muerte y dificultades, pero Dios nos ha prometido que nunca nos dejará solos, ni por un momento. Hebreos 13.5. Nos ha prometido su gracia suficiente para cada paso que damos. Segunda a los Corintios 12.9. Nos prometió guiarnos en cada paso que damos. Salmo 37.23. Ha prometido satisfacer todas las necesidades que tenemos a través de Cristo Jesús en nuestra vida. Filipenses 4.19. Él ha prometido escucharnos y ayudarnos cuando invocamos su nombre. Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay mucho más que Dios nos ha prometido a nosotros. La Escritura está llena de promesas de Dios hacia nosotros. Promesas de las cuales podemos tomar mano el día de hoy. Tomamos mano de la vida eterna. El Señor nos ha dado ricas y bendiciones y abundantes promesas. Además, la palabra de Dios habla mucho de la fidelidad. Yo creo que esa parábola de los talentos que se encuentra en Mateo capítulo 25. ¿Te acuerdas las palabras cuando se le dio dos talentos, un talento, tres talentos, cinco talentos? En fin, hay diferentes versiones, pero es uno, dos, cinco. Y los dos que tuvieron dos, ¿verdad? Lo multiplicaron, el de cinco lo multiplicó, el de uno lo guardó. Pero queremos escuchar la palabra del Señor que dice, Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor, en el gozo de tu Señor. La palabra fidelidad debe enmarcar nuestra vida. Primera de Corintios 4.2 dice, Además, se requiere en los mayordomos que un hombre sea encontrado fiel. Hay algunas cosas que no puedo hacer, escribo aquí. Pero hay una cosa que puedo hacer, puedo ser hallado fiel. Lo vuelvo a repetir, hay algunas cosas que no puedo hacer. Me he dado cuenta que no puedo hacer muchas cosas. Pero hay una cosa que puedo hacer, puedo ser hallado fiel en lo que Dios me ha llamado a hacer. En otras palabras, el resumen es ese. No puedo hacer algunas cosas, ni hacerlo todo, pero puedo ser fiel. No puedo ser como todos, ni ser como las otras personas que tienen otras habilidades. No puedo hacerlo todo, pero puedo ser fiel a Dios con lo que Él me ha dado. Dios nos ha dado tantas bendiciones. Es como al ver los carros, al utilizar la ilustración de los carros. Dios no nos llamó a hacer un Ferrari, un Porsche o un Mercedes de alta gama. Dios nos llamó a hacer un auto de carreras. No nos llamó a hacer un auto de carreras de la Fórmula 1 o de la Fórmula Card. O cualquier auto que te guste, que sea así, lujosísimo. Dios nos llamó quizás a hacer un sedán familiar, seguro, confiable y estable. ¿Verdad? Algo que cuando le pones la llave, prende y te lleva de lugar A a lugar B. Y es una bendición porque llegamos y cumple su propósito. Daniel fue un sedán. Daniel fue un sedán que brilló como un Mercedes, como un Porsche. Y que brilló como un Hummer, como un auto de mucha gama, ¿verdad? De mucho lujo. Porque la fidelidad de Dios fue su carta de presentación. Daniel fue fiel. Daniel fue un sedán familiar. Era confiable. La palabra confiable viene de la palabra responsable. Una palabra interesante que es una palabra compuesta. La palabra responsable significa confiable. El rey antes de confiable una y otra vez nos indica de que debemos ser responsables una y otra vez. Debemos ser confiables una y otra vez. Daniel fue confiable una y otra vez y Dios lo bendijo. ¿Quieres marcar la diferencia con tu fidelidad? Seamos fieles a Dios donde estamos. Donde Dios nos ha llamado, seamos fieles a Él. En esta temporada, unámonos en oración, unámonos a las transmisiones, a las actividades. Que el día que regresemos aquí a este recinto o donde estemos, en la hora que estemos, seamos fieles a Dios con lo poco que Dios nos ha dado. Él lo hará multiplicar. Ese es el principio en la vida cristiana. El versículo 28 relaciona los reinados de Darío y de El Medo y de Ciro, el persa, con Daniel. Daniel sirvió bajo ambos. La historia muestra que estos monarcas fueron corregentes, habiendo servido a Darío el Medo en Babilonia bajo Ciro, quien había sido consolidado dos reinos, Medos y persas, y era su jefe reconocido. Al parecer, Daniel supo sobrepasar cualquier tipo de mandato porque fue fiel a Dios. La aplicación es la siguiente. Encontremos paz y fortaleza en medio de la prueba. ¿Estás pasando por una prueba? Encuentra la paz y la fortaleza de Dios. Dios quiere ministrarte paz y fortaleza en medio de tu prueba. Encontremos la paz de Dios. Mantengamos la valentía, aunque ésta sea puesta a prueba. No somos valientes, yo a veces no soy valiente, pero el Señor nos da fuerzas. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que el Señor nos levanta la cabeza. A veces estamos desanimados, a veces ni nos queremos levantar. Y sobre todo en estos tiempos que hay tanta situación alrededor nuestro, el Señor es nuestra valentía, el Señor es mi fuerza, el Señor es tu fuerza. Tercero, recordemos que Dios está con nosotros en el foso de los leones. Quizá tú estás como Daniel en un foso de los leones. Recuerda que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor es nuestra defensa. El Señor está con nosotros en medio del foso de los leones. Ahí el Señor nos enseña que Él nos protege. Y esperemos con fe la vindicación que nos ha sido prometida por nuestra fidelidad. Sé fiel a Dios. Seamos fieles a Dios. En lo que Dios nos ha encomendado. La conclusión sería la siguiente. ¿De dónde proviene tu valentía? Nuestra valentía proviene del Señor. Josué 1.9, versículo famoso que quizá te sepas de memoria. Dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, qué promesa bíblica. Y te dejo con otra promesa bíblica. Romanos 8.31 dice, ¿qué pues diremos? Dios, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Señor, entendemos que no hay nada más grande que venir ante ti. Y así como Daniel, quien abrió sus ventanas y quien en medio de una multitud y de perseguidores, de angustiadores, de enemigos, proclamó y bendijo tu nombre. Así como Daniel, quien en el foso de los leones no lo hizo ni siquiera menguar en su fe, ni dudar en su fe. Así como Daniel, nos levantamos firmemente el día de hoy en oración. Señor, obra en medio nuestro. Obra en medio de tu pueblo. Señor, yo te pido por aquel que está en un foso de los leones. Aquel que siente que está muriendo físicamente. Levántale, Señor. Aún puedes hacer milagros. Y te pido, Señor, que toques su vida. Que toques su cuerpo, Señor, físicamente, emocionalmente. Te pido, Señor, que levantes las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, que trabajes en las relaciones familiares, interpersonales. En aquel que está solo, Señor. Que sepa que no está solo ni sola, sino que tú estás con él o con ella. Señor, pido que tu presencia ministre. Señor, te pido que tú levantes la cabeza de aquel que está caído. Te pido, Señor, que saques del lodo cenagoso aquel que está mugre. Aquel que se siente que no puede ser levantado. Te pido que lo levantes de la cabeza, Señor. Y que le permitas ver tu gloria. Señor, como iglesia, te damos gracias por lo que estás haciendo. Y te pido, Señor, como pastor, que en medio de esta pandemia. Que en medio de esta situación que estamos pasando. Que en medio de cualquier prueba, donde nuestra fe es probada al máximo. Señor, que tu nombre, que tu gloria resplandezca. Te pido, Señor, que tu gloria resplandezca en cada persona que nos ve. Señor, y en anticipación te doy gracias. Así como Darío, aún en fe sin saberlo, dijo. Si tu Dios te puede librar. Señor, yo sé que tú puedes librar a muchas personas el día de hoy. Y te doy gracias por la liberación que harás. Liberación física, emocional, espiritual. Liberación financiera. Liberación, Señor, de manera sobrenatural. En el buen sentido de la palabra. El shalom. La paz. La tranquilidad. La plenitud. El bienestar. Que viene con una relación cimentada a través de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que esa paz que tú nos has dejado. Esa paz, Señor, que tú nos dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que colma nuestro ser. Sea la paz que ministre en este preciso instante a cada persona. Y te pido, Señor, que tu gloria resplandezca. Lo pedimos expectantes en obediencia. Sabiendo que nuestra valentía no depende de nosotros. sino a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, pero quien resucitó. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo y en acción de gracias. Amén y amén.